Ay, beso a beso, fiel a fiel, me enamoras suavemente, me devoras lentamente, desatando los secretos del placer. Solo tú sabes muy bien, embriagarme de lo que... Señor, no lo sentí llegar. Necesito hablar con usted. Usted irá. Esta mañana la buscamos y no estaba. ¿Cómo es posible que yo le haya dado la oportunidad de tener este trabajo y usted no lo esté aprovechando? Perdón, es que si me permite explicarle... ¿Qué me va a decir? Georgina ya me explicó. No quiso decirle adónde iba. Discúlpeme, señor, pero... Pero yo le dije claramente a Georgina que iba a rentar una vivienda. No quiero entrar en discusiones, pero que le quede muy claro, cada vez que salga de la casa debe avisar adónde va. ¿Entendido? ¿Está claro? Sí, señor. Como usted diga. Pero, ¿a qué vinieron los agentes? Siguen con las averiguaciones de la muerte del Miserias. ¡Maldito! ¡Muerto me deja en paz! Espero que hayas mantenido la calma, mi reina. No importa cuántas veces vengan a preguntarte. Tú debes seguir diciendo que no sabes nada. ¡Nada! Eso fue precisamente lo que hice. Pero también encaucé la conversación de modo tal que terminamos hablando de Rosalinda. ¿Para qué? Me pareció importante que se enteraran de que tu primita también conocía al Miserias. Y que si había alguien que en realidad podía tener motivos para matarlo, era precisamente Rosalinda. Ah, ya caigo. ¿Les platicaste que cuando perdió la memoria, él la obligaba a pedir limosna? Y que a Rosalinda le tenía terror. Y no solo eso. También les dejé entrever que ahora que es una cantante de éxito, de seguro ese maldito la buscó para aterrorizarla y chantajearla. Y que esa podría haber sido una razón de peso para que quisiera asesinarlo. ¡Felicidades, reinita! Me has dejado de a seis. Por eso me gustas tanto. Porque estás guapota, pero también por abusada. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Pá, estás aquí, mamá! ¡Mamá! ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Papá, estoy muy preocupada por mi mamá. La dejé en mi camerino. Yo entré a bañarme y cuando salí ya no estaba. ¿Cómo que ya no estaba? No, ya no estaba. Pensé que andaría por ahí cerca, salí a buscarla. Nadie en el teatro pudo darme razón de ella, papá. Tranquilízate, no vamos a pensar. No nos precipitemos. ¿Y si se sintió mal? ¿Y si tuvo un accidente, papá? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Tranquilízate, Rosalinda. Ya ves que en lo que aterno nos dijeron que no la tienen registrada en ningún hospital. ¿Pero qué fue lo que pasó entonces? Mi mamá nunca me deja sola. Ya no puedo con esta cuestión. Voy a salir a buscarla. ¡Mamá! Mamá, ¿dónde estabas? Me has tenido muy preocupada. Fui a la delegación. ¿A la delegación? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué a la delegación? Vamos a dejarla hablar para que nos explique. Estábamos en el camerino. Rosalinda se estaba bañando y llegaron unos agentes buscándola. Querían que nos acompañara. Sentí miedo por mi hija y sin pensar dije que yo era Rosalinda y me llevaron a la delegación. ¿Pero por qué, mamá? ¿Para qué me querían? Porque eres sospechosa de haber asesinado a ese hombre. Apodado miserias. Eso es una infamia. Es una mentira. Mañana temprano voy a contratar al mejor abogado para que arregle este asunto. Y les aclaraste a las autoridades quién eres en verdad. Sí. Afortunadamente entendieron que quise proteger a mi hija. Les aseguré que mañana mismo irías a declarar sobre la muerte de ese hombre. ¡Un momento! Mira, haré lo que sea necesario, Alex. Mamá. Mamá, por ahora lo más importante es que estás bien. No sabes lo que sufrí a no saber de ti, mamita. Me sentí horrible. ¿Y tienes idea de quién pudo ser ese tipo que te llamó? No, pero me preocupa que esté enterado de que... ...de que fui yo quien mató al miserias. Según él, lo presenció todo. Híjole, eso sí está grueso. No te quiero asustar, pero sea quien sea ese tipo que está chantajeando. Llévalas de ganar. Tiene el sartén por el mango. No, yo no estoy dispuesta a ceder a sus peticiones. No verá ni un solo beso mío. No te aceleres. Tienes que pensar muy bien lo que vas a hacer. Si ese tipo suelta la sopa, seguro que pasas el resto de tu vida en el tambo. No, no. Ni lo menciones. Eso no lo soportaría. Pues entonces no te va a quedar otra que soltar la lana para taparle la boca a ese condenado. Yo sé que no te gusta perder, pero en esta ocasión sí te ha molado. Pero no te apures. Aquí estoy yo para consolarte. Gracias.